Sí, sí, la sede con mucho esfuerzo. Yo quiero agradecer en primer lugar a los pobres. De ellos es el gran esmero y el dar. Yo lo cuento siempre, lo hice en estas eucaristías, no es una infidencia. He recibido un sobre de una persona muy pobre, pero muy, muy pobre, que me recordaba a aquella viuda en el templo que dio desde su pobreza. Y así la suma de un montón de voluntades pequeñitas hace posible que hagamos esto. Hoy como hemos comenzado, ya está un poquito distinta porque está toda enchastrada, pero no obstante, el grupo de hermanos ya está limpiando para que tengamos la misa allí. Una alegría porque año tras año vamos viendo la generosidad. Y me acuerdo que hace dos años y medio cuando llegué, vi un templo que necesitaba una pintura exterior. Lo pudimos hacer e inaugurar para la fiesta de la Virgen. También el año pasado era necesario nuevamente hacer una hermosura a la imagen antiquísima que tenemos de la Virgen, patrona. Entre todos también se pudo hacer, concretar los salones de la catequesis que ahora se están utilizando. Y ahora trabajando en esta pintura exterior. Año tras año siempre queremos un poquito hermosearla y dejarla linda. Tiene que estar hermosa la casa de la Virgen y para recibir a los peregrinos que la aman mucho. ¿Esto es parte exterior como interior? No, esto va a ser solamente parte interior. Por ahora, Dios quiera que podamos hacerlo en el exterior. Pero todos los esfuerzos que estamos haciendo es solamente para el interior. Que no solamente la pintura porque es curar algunos lugares en donde la humedad se ha hecho presente. El deterioro de los años, no nos olvidemos que es un edificio centenario. Y necesita sí o sí la puesta en marcha de un proyecto común de sostenimiento. Y que la pueda nuevamente colocar en esa originalidad seguramente que algunos han vivido. Bueno, porque nosotros de a poquito vamos colocándole el alma. Hay un equipo muy lindo que me ayuda. Y con ello vamos para adelante.